Amigos, bienvenidos a una siguiente parte, es lo que sobró de la parte anterior, así que pues bueno, vamos a darle, este de 500 está resistiendo demasiado, eh, siento que se está regresando el de 50, no está haciendo bien su chamba, pero bueno, vamos a seguirle intentando, aquí vamos, son las dos partecillas más yo creo amigos, para darle la oportunidad de este de 500 de caer, si acabo dinero no estamos gastando mucho porque si se fijan el cambio aquí fluye demasiado bien, así que no hay tanto problema, dime que ahora si el de 100 ya va a caer por favor, ese de 100 tiene que caer ya amigos, vamos a preparar otra avalancha, listo, ya está la avalancha preparada y vamos a empezar a empujar dale ahí viene uy buena 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 ese de 100 tiene que quitarse de ahí amigos dale 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 caigan caigan ya quítate de ahí billete de 100 por favor quítate de ahí eres el que nos está estropeando la misión aquí vamos una más hacemos otra avalancha y empezamos a empujar y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 es que sale puro cambio, no se deja amigos esta máquina aquí vamos nada más y sigue saliendo cambio, empuja, no empujo nada hartas monedas para que me agache y haga ejercicio la azuela bien ¿Buena? Vámonos Y aquí va el último pollito amigos, ya para la siguiente parte esa es la última Vamos a preparar una avalancha mejor Preparemos la avalancha Ah miren ahí viene Entonces ya empezó a bajar la avalancha que hicimos Y nos despedimos con esta última amigos No olviden compartir y dejarme en los comentarios Si quieren que la siguiente sea la última parte O sigamos intentándole en esta máquina Porque este de 500 nomás no veo que se mueva Mínimo bajarán estos pero tampoco Así que pues bueno, ahí nos vemos amigos en la siguiente parte Miren sigue que saliendo el cambio Nos vemos en la siguiente y última parte amigos Hasta la próxima, chau chau